El Consejo de la Judicatura retomó el nombramiento de notarios. 817 postulantes aspiran a ocupar 537 vacantes en todo el país, informó el presidente Gustavo Yalc. A partir del 13 de mayo, los participantes rendirán las pruebas prácticas, que fueron totalmente renovadas a fin de elevar el nivel académico. Cumplida esta etapa, el 10 de junio iniciará la fase de impugnación ciudadana y control social. Quienes superen estos ciclos pasarán al curso de formación inicial, indicó el titular de la Judicatura. Los postulantes a notarios que hayan pasado la fase de la prueba práctica pasen a un curso profundo de formación de derecho notarial y registral que se ejecutará durante el trayecto de cinco semanas, 24 horas semanales de formación, un curso final de 120 horas de formación que se ejecutará, insisto, en el lapso de cinco semanas, con lo cual se garantizará una formación profunda en derecho registral y notarial de los aspirantes a ocupar las notarías del país. La posesión de los nuevos notarios se realizaría a partir de octubre. En otro tema, la Judicatura inició el nombramiento de nuevos jueces y juezas que reemplazarán a los funcionarios temporales. Hasta el momento hemos nombrado 277 jueces en diversas materias y en diversas provincias del país. Los 919 jueces o aspirantes a jueces que culminaron todas las fases y aprobaron todas las fases, entraron todos al banco de elegibles, todos son elegibles. De acuerdo a sus notas se van llenando las vacantes. El titular de la Judicatura dio a conocer que en materia contencioso administrativo se han nombrado 30 juezas y jueces en todo el país, con lo cual se triplica la cobertura del servicio. Vamos a fortalecer aún más esta materia, hará falta hacerlo, pero queremos anunciar esta buena noticia para quienes litigan en materia de contencioso administrativo que en Pichincha, por ejemplo, del proceso hemos podido crear cuatro salas más, con lo cual habrá seis tribunales en lo contencioso administrativo. Antes había solamente dos y no se daban abasto. Gustavo Yalc también anunció que se crearán tribunales distritales de lo contencioso administrativo en Cuenca, Loja y Guayas.